Pero bueno, vamos con la primera nota y es que el Ministro de Trabajo, Daniel Maraute, invocó a los empresarios a contratar más personas con discapacidad no sólo para cumplir la cuota del empleo fijada por el gobierno, sino porque aumenta la productividad de las empresas y la dinámica laboral del país. Cabe recordar que de acuerdo a la ley de las empresas, del régimen privado con más de 50 trabajadores deben cumplir con una cuota de empleo no inferior al 3% de la planilla para personas con discapacidad. En el sector público la cuota es de 5%. El ministro reiteró que durante el primer semestre la fiscalización de esta cuota sólo será informativa, mientras que las sanciones al incumplimiento empezarán desde el segundo semestre.